Bueno, yo estaba encantada escuchando la experiencia de la Escuela de los Sentidos y, bueno, esto es que es totalmente diferente. Y os agradezco a lo que ha sido la invitación a participar en esta jornada de Pensadero porque, bueno, pues yo vengo desde la formación profesional, que es una etapa. Entonces, valoro que hayáis tenido también interés en conocer lo que es la educación educativa. Y, bueno, lo que os decía, ¿no? Vamos a cambiar bastante de lo que veníamos escuchando hasta ahora porque, bueno, Supercontables es un proyecto que se realiza en el ciclo formativo de grado medio de gestión administrativa para un módulo completo que es técnica contable. Entonces, es la asignatura de contabilidad. Es una asignatura en la que a muchos alumnos les presenta dificultad y algunos incluso, pues, poco intereses porque pasan por el grado medio esperando, pues, buscar otro grado superior de otra gama. Entonces, hay un poco el reto, pues, ha sido ese. El alumnado son grupos normalmente de 20, 30 alumnos a 30 años. Y, bueno, este proyecto lo llevamos a cabo en el Colegio Asunción de Nuestra Señora de Benaguacir, que es un colegio concertado que forma parte de la Fundación de Colegios Biocesanos San Vicente Martí en la Biocesis de Valencia. En cuanto a la descripción de la práctica, pues, bueno, Supercontables es un proyecto de gamificación que actualmente se lleva a cabo durante todo el curso. Lo que se busca es, pues, un aprendizaje activo. Para ello, pues, se utilizan los enfoques metodológicos de la clase invertida, Free Classroom, aprendizaje cooperativo. Y se van introduciendo elementos de gamificación en cada una de las unidades que terminan al final del curso con un escape room, al que llamamos Salvando a Bianchini por la historia de la narrativa. Y ahí lo que tienen que hacer los alumnos y alumnas es demostrar, pues, que han alcanzado los resultados de aprendizaje del módulo. Aquí, bueno, antes de hablar del funcionamiento del curso, por si alguno, pues, tenéis interés, en este panel se puede acceder a ver, por ejemplo, pues, algunos vídeos para conocer mejor el proyecto, en el que, pues, en el que, pues, aparecen también alumnos comentando su propia experiencia. Después, aquí también la gamificación está ambientada en un viaje. Entonces, con un formato de guía de viaje estaría todo lo que vamos a ir trabajando durante el curso. Desde una prueba inicial, hasta luego las etapas en las que va a consistir este viaje, que nos van a llevar a ir superando, pues, unas misiones, unos retos. Algunos son a nivel individual, otros tienen que hacer en equipo. Y, bueno, van por ahí pasando, como os decía, una serie de etapas hasta llegar al destino. Aquí también podéis fijaros en lo que sería el canvas de gamificación, en el que nos aparece detallado el contexto, la relación que tiene con el currículo, la temporalización, la narrativa, un poquito más de información detallada. Y luego también lo que tienen los alumnos es un manual, el manual que hemos llamado manual de supercontables. Y aquí se van a encontrar con toda la información de contenidos, de, pues, los resultados de aprendizaje que van a ir aprendiendo. Y, bueno, pues, a este material les acompaña durante todo el curso. Y, como os decía, pues, al final acabamos con el Speedroom, en el que aquí tenéis desarrollado, pues, como ha sido el de este último curso. Y volviendo a la presentación, pues, intento explicar un poco cómo es el funcionamiento del curso. Cada una de las unidades, lo que se presentan son unos videotutoriales preparados con una herramienta que se llama Puzzle. Y ahí permite que haya, en el tutorial que he preparado sobre la temática, unas preguntas insertadas para que los alumnos, pues, vayan respondiendo. Y yo, así, antes de la clase, pues, puedo saber si se han presentado dudas. Y luego ellos lo que también van haciendo es que van tomando notas. Un sistema de notas córnel para que esos vídeos estén trabajados. Lo que estamos haciendo es que el alumno, la parte de teoría, la trabaja en casa y cuando le surgen las dudas que es en clase, pues, ahí estoy yo como profesora y también están los compañeros. Entonces, lo que es en clase, en primer lugar, es atender esas dudas y se pasa a hacer el trabajo práctico en algunas ocasiones de forma individual. Y después también en equipo a través de técnicas de aprendizaje cooperativo, pues, como pueden ser lápices al centro o polio giratorio, que son unas de las que más utilizamos. Cada vez que finalizamos la unidad, pues, se repasan estos contenidos a través de unos cuestionarios que se resuelven de forma individual, que utilizamos, pues, también muchas veces Cajud. Y luego también, pues, a través de preguntas que contestan en equipo mediante, pues, un tipo juego al que le hemos llamado Contableando y que se realiza de forma presencial con las preguntas que van apareciendo y ellos en grupo, unas pizarras blancas, pues, tienen que ir respondiendo. Se trata, pues, de una forma lúdica, hacer que ellos vayan preocupándose por adquirir todos estos nuevos conocimientos y conceptos. Y al final de la unidad se realiza un supuesto práctico individual. Cada trimestre, desde el curso pasado, pues, realizamos un breakout de forma digital por todo el tema de la pandemia, de COVID, de normativas. Pues, hemos sustituido la parte más manipulable, la parte más física, por lo que es un contenido digital y me apoyo principalmente en la herramienta de Gineal. Y al final del curso, pues, este es Keyroom, que empezó siendo el primer año en un formato físico y que, bueno, en el año 2020 fue online y fue digital. Y este último año, pues, hicimos en clase, pero utilizando herramientas digitales. La observación que he preparado es específicamente sobre el espíritu. El tiempo que he preparado, bueno, de duración son 60 minutos aproximadamente. Se intenta, pues, que el aula esté ambientada. La metodología es la de gamificación. Los recursos que utilizamos, pues, es el ordenador del profesor con el proyector que tenemos en el aula. Y se intenta que cada grupo de cuatro alumnos tenga el portátil, AP, los bolígrafos, los documentos que solemos utilizar. Y los contenidos a trabajar, pues, son aquellos que vienen dados en el currículo del ciclo formativo de grado medio. De este ciclo de gestión administrativa. Y también se trabajan en todo este proceso las habilidades blandas, como trabajo en equipo, flexibilidad, habilidades digitales, escucha activa. Las tareas que ellos realizan durante este ciclo, esas pruebas que van a ir pasando, pues, están relacionadas con lo que es la metodología contable. Entonces, desde, pues, hacer el balance inicial hasta terminar con el balance de situación. Y, a la hora de observar, pues, contamos con una rúbrica, que es una rúbrica que ya hemos trabajado durante esa última evaluación, que es la del supuesto contable. Y luego también la observación directa, por mi parte. Para la observación directa, pues, hay una hoja de registro en la que se va anotando si el alumnado, pues, tiene iniciativa, escucha, valora las aportaciones de los compañeros, participa, colabora, respeta las reglas. Al final de la actividad, realizamos un feedback grupal en el que ellos, pues, van expresando en ese momento, así más inmediato, pues, cómo lo han vivido, qué es lo que han aprendido, dónde han estado sus dificultades. Y luego también es importante la autoevaluación que realizan del trabajo en equipo. En este último curso, en los resultados obtenidos, pues, la sesión sí que se pudo llevar a cabo en el lugar y en el tiempo establecidos, contando con los recursos que habíamos previsto. La mayoría de los grupos sí que alcanzaron el objetivo en el tiempo determinado. Y, pues, a medida que iban terminando, iban ayudando a otros grupos que encontraron dificultades, algunas a nivel técnico y otras, pues, a lo mejor, un poco también de concepto. Y lo que también ocurrió el año pasado es que invitamos a otro centro, a Fundación Flos, que es un centro educativo que está en Villarreal, en Castellón, a través de la profesora de Técnica Contable, Pacti Hidalgo, que colaboró muy activamente. Entonces, ellos participaron y lo que pudimos comprobar, pues, es que es una actividad que es replicable y se puede utilizar en otro grupo y otro docente. Los retos y las dificultades que surgieron, pues, en cuanto a la práctica educativa, aquel principal reto fue ajustar las pruebas al tiempo disponible. Entonces, habría que hacer ahí alguna pequeña modificación porque necesitamos un poco más de tiempo del que en principio se había previsto. Luego, los estudiantes sí que participaron todos. Es cierto que algunos de ellos, pues, no habían alcanzado todos esos criterios de evaluación antes de la prueba, pero aquello les sirvió para, apoyándose en los compañeros, poder reforzar incluso esos criterios y preparar mejor el supuesto final de carácter individual. En la colaboración con el otro centro, aquí el problema que tuvimos es que fue complicado organizarlo de una forma síncrona, por cuestión de semipresencialidad, de horarios, pero, bueno, decidimos hacerlo de una forma asíncrona y las profesoras estuvimos en contacto y valoramos la experiencia como positiva. Y, bueno, para terminar, daros las gracias por vuestra atención y si necesitáis, pues, alguna información más sobre este proyecto, que, pues, aquí tenéis la dirección del blog y luego, pues, también suelo compartir en redes sociales con el hashtag de SuperContables aquellos recursos y materiales que voy preparando. Muchas gracias. Muchas gracias, Coral, por tu presentación.